Bueno Jorge, último entrenamiento, almuerzan en la sede, viaje a Carlos Cazares, a 9 de julio que es donde van a parar, para jugar mañana el partido más importante del año. Plantel completo, solo te queda lesionado Reta y bueno, Misa Tarón que sabemos que no podía ser parte. ¿Cómo estás? ¿Cómo vivieron esta semana? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo estás vos? Bien, estamos ansiosos porque tenemos mucha ilusión, se entrenó bien, los jugadores demostraron que están bien, que están con ganas, y bueno, eso nos da más ilusión a todos, así que nada, ansiosos de que ya, con ganas de jugar ya. Ya es tu segunda experiencia con Reducido, ¿cómo decís para transmitirle eso también a los jugadores, que vos decís ansioso? Para muchos chicos, tal vez en la primera vez, también en un partido así definitorio, y con la necesidad y obligación de ganar, ¿cómo diferencias lo que fue el Reducido anterior a lo que es esta nueva etapa? Bueno, son planteles diferentes, son otros jugadores y cada plantel tiene sus particularidades, me parece que la otra vez eran todos partidos a un solo partido, hoy si logramos pasar este, es ir y vuelta, es otra cosa, así que, nada, el partido es motivante de por sí, entonces no hay muchas cosas para decir, simplemente entrenar y darle la seguridad de que si hay diferente alternativa, por si es un partido definitorio, hay diferente alternativa que se presentan, bueno, ya se ensayamos y saben cómo solucionarla. ¿Imaginás un partido tal vez más de ida y vuelta, a pesar de que Agropecuario, con el empate clasifica, por las características del equipo de Gabriel Gómez, que suele utilizar línea de 5 y suele jugar mucho para afuera? Yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta, creo que es un equipo que ataca y que le fue bien haciendo eso, no creo que ahora se quiera meter atrás, así que bueno, vamos a ver cómo se presenta el partido, pero yo lo pienso como que nos van a querer ir a ganar, creo que nadie, ningún entrenador quiere salir a buscar un empate porque se queda sin nada, entonces, y a ellos le fue bien siempre atacando, yendo para el frente, y nosotros también somos esa característica, así que puede ser un partido de ida y vuelta. En un esquema donde te salgan a atacar, donde se abre el juego, beneficia el juego de Ferro, al juego que vos planteás o que has planteado últimamente, donde necesitas que el rival no se te meta atrás ni se te cuelga el travesaño, ¿lo viven así? Sí, sí, bueno, la última vivencia que tuvimos cuando nos metieron atrás no fue muy buena, por eso hoy yo prefiero que nos vengan a buscar, pero bueno, en otros momentos, equipos que se han intentado defender, lo hemos sabido romper ese cerco que nos han hecho, así que bueno, vamos a ver cómo se presenta el partido, pero bueno, estamos preparados para diferentes alternativas que se presenten. ¿Qué mensaje tenés para todos los hinchas que están, perdón, que estamos todos tan ilusionados? Nada, el mismo de siempre, que la ilusión también la tenemos nosotros, nosotros somos parte y que la misma ilusión y la misma gana y la misma esperanza y el mismo sueño lo vivimos día a día acá, siendo parte, con mucha más responsabilidad que estando afuera, así que nada, vamos a hacer todo lo posible para poder ganar este partido. Ojalá sea así, Jorge. Gracias. Muchas gracias.